Esta organización llevará a cabo el martes 10 de junio una movilización cultural por la defensa de los ríos en el Parque de San Isidro del General. La actividad será a partir de las 4 de la tarde y la intención es llegar al complejo cultural para hacerse presente en la sesión municipal. La semana anterior este grupo se presentó a la sesión para pedir nuevamente la moratoria a los proyectos hidroeléctricos, sin embargo no se concretó y al final hubo un disturbio. El grupo está en contra de los diferentes proyectos que se pretenden desarrollar en la zona sur del país, uno de ellos en el río Chiripó.